La organización Abuelas de Plaza de Mayo presentó a Mario Bravo, el nieto número 119 cuya identidad fue recuperada. Fue robado recién nacido por militares de la última dictadura de manos de su madre en una cárcel de Tucumán, al norte de Argentina. Después de 38 años se reencontró con ella, quien prefirió no asistir a la conferencia de prensa tras confirmarse la noticia. Bravo se presentó en febrero de este año para ingresar su sangre en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Su madre biológica lo había hecho en el 2007. Es el sexto caso de hijos que recuperan su identidad robada por el terrorismo de Estado y se reencuentran con sus padres biológicos.